Tenemos una circunferencia cualquiera y dentro de ella vamos a dibujar tangentes de igual radio que sean tangentes entre sí 2 a 2 y tangentes interiores a esa circunferencia. En este caso vamos a hacer el ejercicio con tres circunferencias, se puede hacer con más y el procedimiento es el mismo. Aquí tenemos nuestra circunferencia y lo que tenemos que hacer es dividir nuestra circunferencia en tantas partes como circunferencias vamos a introducir dentro de ella. Como vamos a dibujar tres circunferencias la dividiremos en tres partes iguales. Esto ya sabes hacerlo, vamos a hacerlo rápidamente. Comenzamos dibujando un diámetro cualquiera, por ejemplo este. Tomamos el compás, haremos centro en uno de los puntos de intersección del diámetro con la circunferencia. Llevaremos la mina al centro de la circunferencia y trazaremos un arco que nos corte la circunferencia en dos puntos, a un lado y al otro. Unimos esos puntos de corte y ya tenemos la circunferencia dividida en tres partes iguales. Haremos la bisectriz de uno de esos sectores, aquí es sencillo porque basta con prolongar esta recta. Prolóngala mucho, no te quedes corto. Por este punto de corte vamos a trazar una tangente a la circunferencia. Y ahora vamos a trazar la bisectriz de esas dos rectas auxiliares de color verde. Trazaremos la bisectriz de una forma muy sencilla para no cargar el dibujo de líneas y tenemos que trazar una paralela a uno de los lados que nos corte al otro. Prolongamos, cogemos de nuevo el compás, hacemos centro en ese punto de intersección, llevamos la mina al vértice del ángulo y desde aquí vamos a trazar un arco que nos corte a la recta auxiliar. Uniendo el vértice con ese punto de corte obtenemos la bisectriz del ángulo, prolongamos hasta que nos corte a esa recta que tenemos en la imagen. Tomamos de nuevo el compás, hacemos centro en O, llevamos la mina al punto de intersección y trazaremos una circunferencia que nos corte a esos tres radios. En los puntos de intersección tenemos los centros de las circunferencias. Tomaremos el compás y empezamos por donde queramos. Por ejemplo, por esta de aquí arriba, hacemos centro en el punto de intersección, llevamos la mina a ese punto de corte con el radio, trazamos la primera circunferencia, vamos con la segunda y vamos a trazar la última y aquí tienes la solución final. Vamos a repasar. Como vamos a dibujar tres circunferencias, dividimos la circunferencia en tres partes iguales. Esas tres, esto tienes que saber hacerle. Hacemos la bisectriz de ese sector y trazamos la tangente a la circunferencia por ese punto. Trazaremos la bisectriz de ese ángulo de color rojo hasta que nos corte en ese punto, en ese radio. En ese punto obtendremos uno de los centros de las circunferencias que estamos buscando y hallar los otros centros es muy fácil. Hacemos centro en O, llevamos la mina a ese punto y trazaremos marcas sobre cada uno de los radios y ahí tendremos los centros de las circunferencias que nos faltan. Venga, volvemos a la primera. Y con esto hemos terminado. Gracias. Gracias.